Hoy en nuestro cumpleaños, como vos dijiste, 56. Y mis emociones son muchas, son muchos años que estoy adentro de la institución, que hoy escribí algo en el Facebook que me salió, dando gracias a este querido hogar que me recibió y en el cual aprendí tantas cosas. Así que mis emociones son encontradas, porque he visto pasar a mis compañeros de comisión, recordar a Telma, que para mí fue mi maestra, fue quien me enseñó, quien me guió a Jorge, a Jorge Caramánico, que con él comenzamos, él estuvo en la presidencia también. Y viendo pasar un montón de niños, algunos ya egresados, grandes, otros todavía están, como Lisandro, como María, que todavía permanecen en la institución y ya son parte todos de nosotros, somos una gran familia. Y sin dejar de mencionar a mi familia, que es el pilar fundamental para que yo esté en este lugar, porque sin el apoyo de mis hijos, de mi marido, no podría, porque la verdad que la institución lleva muchas horas, muchas horas estamos acá, esto es una gran familia, la comisión directiva que parte hoy está acá, porque ahora tenemos reunión de comisión y vamos a comer unas empanadas y estar un poco festejando y celebrando, esto es un nuevo aniversario de la institución. Así que bueno, nada, muy feliz, muy feliz de verlo al hogar, crecer, sostenernos, siempre digo que es una tarea hermosísima, ser parte de la educación y crianza de un niño es algo maravilloso. Para mí es maravilloso y cuando convoco a distintos miembros que se han acercado, algunos hace mucho que están, como Mirta, que hace mucho que está, Claudia, Analia, me acompañan de hace mucho, otros que han ingresado nuevo, siempre les digo que lo más lindo y lo que se van a llevar de la institución es ser parte de la educación y crianza de cada uno de los niños que llegan acá. ¿Crees que esto de poner tu granito de arena es una forma de construir un salto mejor? Sí, seguramente. Yo estoy convencida, Julieta, que un niño recibido con amor, contenido, es un adolescente feliz, un adulto feliz, sin resentimiento, sin bronca. Ellos cuando llegan acá, a lo mejor me han escuchado ya decirlo, vienen con su mochilita, la dejamos en la puerta, la mochilita, empezamos a construir una vida nueva, sin olvidarnos, sin olvidarnos nunca el origen y por qué estoy acá. Ellos siempre lo saben, pero siempre les digo, chicos, tienen la posibilidad de cambiar esa realidad. Ayudando a las familias, por ahí, que por esas cosas de la vida no los pueden tener en este momento con ellos, ayudándolos. Y otros, cuando se decide la adopción, ayudándolos con la familia adoptiva. Entonces, sí, sí, estoy convencida de que es un cambio, un clip en el chico para que sea una persona de bien, con valores. Y siempre, Julieta, desde el amor. El amor, el abrazo, lo cura todo. Todas las nanas que los chicos puedan tener, con un abrazo, con un mimo, con un besito, con un buenas noches, es fundamental para que ese chico cambie.